Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfán. El puto amo. Soy muy espabilado. ¿No habías empezado a grabar? No, pero ahora sí. El primer video va a ser de dos horas y media. Pues a mí no me sale la misión con Ilenia. Ah, por... Con Ilenia. La he debido a entregar antes. Ilenia es la que tiene... ¿no? La que está al lado de Zinc. A ver, la rubia. Cuenta atrás de dos horas. Comenzando ya mismo. En dos horas, clip nuevo. Vámonos. Micro. Dime. Mira, no. Solo loco. ¿Dónde estás? Pero... ¿Y tú? Yo estoy aquí, con todos. En All Fields. No, con todos no. Voy. Voy, ve. Hola, guapo. Vale, esto ya está sintetizado, ¿no? Sí. Inteligencia, armadura, 13% más de escudo, Energy Seed, Maximum Life. Aparte de tener bastante buenas cualidades, ¿qué tiene de especial? Pues no me ha salido el marcador que me tendría que haber salido. No sé por qué. Todavía no sabemos cómo se hace. Lo aprenderemos. ¡Epelines! Vámonos. Aquí tenemos que buscar a la primera persona que vamos a traicionar y matar. De hecho, creo que aquí a la derecha tenemos también una prueba de ascendencia. No, de hecho, de hecho no es aquí. Es en el siguiente. Aquí tenemos la prueba de ascendencia. La tenemos arriba en el... En el... Lo que es como un templo. Recto tenemos... Prueba de ascendencia a la derecha. Y el... El bandido arriba. No, el bandido es recto. Y la prueba de ascendencia a la izquierda. Cabas. Eso. Y tenemos aquí también punto. Bueno, el punto lo pillo ahora. Vamos a cabas. Vamos a conseguir entonces, gente. A ver si a mí me recarga. Y a ellos en principio no les ha gastado. Entonces, vamos. Ahora veremos a ver cómo funciona esto. Tengo uno. Y aquí otro. Ya los tenemos todos. Ya empiezan a morir bien, ¿eh? Dilo por ti. Yo aquí no sé con quién estoy, pero los bichos están muriendo. Creo que voy a rolear esto hacia... Un Toxic Rain. En Alto Fagony, porque... Frost Relays de League Starter no me termina de convencer. ¿Habéis oído un montón de palabras jarreras, no? Pues eso, gente. Vocabulario después. Si no lo habéis entendido, es normal. Por este lado yo ya estoy. Por aquí también. De hecho, no se está cerrando. Sí, poco a poco. Muy despacio. Vámonos. Hola, guapo. Hola, guapo. Madre mía. Buen drop. Menores. Yo creo haber pillado uno de los dos ítems. Aspiradora Master. Un cinturón. Reflejo de daño físico a melee. Dejádmelo, please. Ok. Vale. Hacemos el momento de la ascendencia. Esto es... Vamos a por el punto antes. Abajo es el... Abajo es la ascendencia. Vale. Efectivamente, me han dado un punto más. Abajo es la misión del guante dorado que no vale para nada. Realmente. Pero está la ascendencia ahí. No, la ascendencia está arriba. Está en el otro lado, la ascendencia. La ascendencia está donde el templo de... 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 Sí. De... De Maligaro, de... ¿Cómo se llama? Este, de... El que está el sim por ahí, creo. Vamos, te digo por qué... Es que es aquí. Que no, que es... Que te digo yo, porque este... O sea, me he estado speedroneando... Prácticamente... El acto... Uno al... Cuatro. Toda esta semana. Y este... Y por este lado no pasas porque es que no hay nada, literalmente. Aquí no hay un... Tienes una misión. Un laboratorio. No. Aquí tienes una misión que es la de... El guante LED de dorado, creo que es... Que realmente no te da nada. Creo que te da puntos de regret, solo. Yo lo que digáis. No, no, ya lo hacemos, pues pillamos level y lo que sea, ¿sabes? Yo lo que digáis. No sé qué level vais a pillar si os dejáis todo. Yo el primero que cambie de mapa me teletransportar. Antes entonces estoy... Ah, mira, tengo acabas. Estoy justo en la parte superior del mapa. Si entro, a lo mejor os podéis transportar a mí. Estoy en un fragmento de memoria. ¿Os deja alguno? No. Sin location. Pues estaba en la parte superior del mapa. Estoy yendo para allá. A ver si. No, no te veo. ¿Dónde cojones? Estoy ya metido en el fragmento. Pero acaba si lo tenéis que ver. Vale, ya tengo aquí al primero. A ver, ahora pasa una cosa, gente. Y es que no me deja poner aquí ningún elemento que no sea una unión, un doble camino, pero con camino hacia izquierda. O sea, que uno de estos dos me tiene que seguir como me interesa. No sé si lo que tendré que hacer entonces es ir colocando el resto malamente. Y tratar de... Por ejemplo, estos no me deja posicionarlos. Tendré que posicionar alguno de estos y hacer hueco. ¿Me explico? Vamos. Somebody help me. ¿Ese que es el cabas? Está gritando ahora. Hay una varita ahí. Creo que la he pillado. ¿Lo habéis pillado el fragmento o sí? Vamos. Sí. Hostia, no. Mis calaveras. ¿Por qué he perdido el summonerang spirit? ¿Por qué he perdido el summonerang spirit? Porque tenemos... Porque me he quitado fuerza y he perdido las botas. Bueno, esa. ¿Por qué me ponen el stonehammer como el summonerang spirit en valioso? Un martillo de dos huecos y ya está. Porque por el tema de los chisels al principio de liga. Nos vamos ya, ¿no? Vamos a poner el restrictor ya porque esto no es ni medio normal. Te has bajado los cinco de base. Bueno. La de Fire Damage te afecta. Sí. ¿Me dices a mí? Sí, claro. Pues no me quedan huecos. Ah, vale. Bueno, pues te lo pillo y luego te lo doy. No me quedan huecos. Tepe. Pues ahuecame esta. Vamos a Tedelvia. No te del día es un señor cagaprisas. No me funciona el recorte. ¿El señor cagaprisas? Hazlo, píterle varias veces. Años de experiencia. ¿El spell Damage afecta a contagion? Supongo. ¿Es spell? Ahora mismo te lo digo. Hola, Litanycreen. Hola, compañero. Hello. Hiro. 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 Si, es spell. Debería funcionar. Míralos. 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 Pero, compañero, que me asustas. No me grites. Mi Kevin, todo lo que se menea, se meneó, se meneará y se menearía. Tenemos un Pokémon aquí abajo. Poshimones. 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 Vaya, lo tenemos que tirar de que nada. No miento. Mira, aquí tenemos a Cabas. Pues... Mira cómo vuelve. Si es que te tengo calado. Tardo cero coma, ¿eh? Es buena gente Me da igual lo buena gente que sea ¿Estamos? No Uno más, nos falta De hecho, lo que podemos hacer es En lugar de rushear como hemos hecho antes tanto Ahora que parece, mira, un superior En lugar de rushear tanto como hemos hecho antes Que nos ha pillado bastante sorpresa Tratar de Tratar de ir con un poco más de paciencia Ahora ya podemos matar mientras avanzamos un poquillo Pensad gente que estamos jugando Con la dificultad de 6 jugadores Que se supone que ahora mismo Los bichos tienen más vida Escudo, triple link Me ha caído, que eso puede estar bastante bien Uy, esto es Esto mola Más uno de nivel a las gemas equipadas De fuego Si las calaveras son de fuego Son de fuego Eso te va bastante bien Suena lastimado porque solo tiene dos huecos Pero suena muy, pero que muy bien Tenemos aquí el Summon Raiden Spirit Que es de fuego Pip Ya lo tengo un nivel más ¿Vale? De normal esto es de nivel 4 De nivel 5 Pero yo ahora tengo Nivel 6 Le enchufamos también daño extra Pierdo huecos Eso es una lástima Pero bueno Vamos a poner esto otro Ponemos esto otro De hecho ahora tengo esta Que es con un 15% de quality Lo que nos da Que los minions tienen un 15% más de daño Así que directamente Aunque sea nivel 1 Me la pongo y la empiezo a levear La otra tenía nivel 3 Así que está bien Y a correr ¿Dónde estamos? Mira, tenéis un Pokémon Que nos quedan dos todavía ¿Te has hecho la varita con más una fuego en el vendedor? No, no Me ha caído Menos mal que no había prueba Calla, que estaba pensando No sé en qué estaba pensando Sí, sí Eh, Juan C Que lo digo de broma ¿Has de un violento? No se puede, eh Yo, sí Siempre Es un hat del Junci este, eh Uy Ni que no me conocieras Por desgracia ¿Cómo que por desgracia? A Junci yo lo aprecio, gente Vale, ya tenemos el segundo Me falta el tercero Soy gilipollas Que has liado Que no he popeado el del primero De la prisión ¿No has pillado el...? Bien No, me he metido directamente al portal De hecho es que lo he hecho dos veces Porque me he metido al portal He vuelto a por la profecía Y me he vuelto a meter al portal Buena esa Bueno, si no cambia mucho a cosa, gente En principio yo ahora esta vara No la voy a soltar de momento Porque me da más una al nivel de la gema Y eso es una cosa que está rotilla al principio Sobre todo con Spells Que es claro Eh, tenemos El que lleve a Inar Teníamos ahí un Pokémon Esperándose el cazado Uy, un caos ¡Oh! Tenemos un caos, gente Me lo ha levantado del pie Ha rebotado en el suelo Madre mía, hermano ¿La cripta level 2 tiene algún valor? No, creo que esto es solo la mano ya Dice Ahora ha sido Puedes mirar en vendedor Escoger una de las varitas Con tres huecos linkeados Y ponerle más una Spells De fuego a Nicro ¿En un vendedor le puedes poner Más uno de fuego a Spells? Sí ¿Cómo? Eh, con una varita Un 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 orden de alteración Y Un Y un Anillo de rubí O sea, que esto mismo que yo tengo Ya lo podría haber sacado Mediante crafteo Por si habéis ahora Pero como el señor Nicro no craftea Yo no crafteo, gente Hostia, esto que acaba de pasar A Lina le habría dado muy mal rollo Ir caminando y que pronto De las paredes De los laterales De debajo del suelo Te aparezcan 25 arañas Eso es una cosa Que a Lina No llevaría bien Ojo, tenemos más Pokémones Sí Es Otra zona No, es zona nueva De hecho también tiene que haber Un Cabas nuevo Eh, fijaos, gente Que la habilidad de los esqueletos Ya ha subido a nivel 2 Aquí ya los esqueletillos Como son los primeros niveles Suben muy rápido Que esa es otra Tengo unos esqueletos Con un más 15% de quality Que eso se traduce En un 15% más de daño Para los esqueletos También cuando suba a nivel Van a ser mucho mejores Que los que ya llevaba Poquito a poquito Vamos pillando buffos ¿Qué te da la quality En esqueletos? Te da... Daño, daño No, no 15% más de daño De pets De esqueletos En este caso Vale, misión completada Nos falta la de la mano Cabas También lo que me hace falta Es velocidad de castigo Eso podrá dar la vuelta ¿Verdad? No, no Vamos a Cabas Con ellos Vosotros también podéis Activar el evento ¿No? Oye, joder Se nos ha ido alguien ¿Ha dicho algo? No No Te del vea Dicho pues Ya está Ruseo a gusto Ok Pues gente Tenemos un hueco ¿Es alguien que quiere animar? Nos cago uno más Que no rusee Sí, que trata de ir Con la party Como nosotros El único sitio En el que está permitido Rusear En esta Que tenga un poco de compañerismo A la hora de pillar drop Y que Y que trate de no rushear mucho Vale Ya está ahí De hecho ya puedo situar el nodo Ya podríamos volver a entrar Y volver a llegar a un punto Nada, nada Déjate Vamos a levear un poquito Vale Ya puedo poner una de estas Aquí Vale Pues vámonos Vamos a quemar un par más Mira Cuando los tengo puestos Me putea Me putea Porque como no los puedo Eso lo va a usar alguien ¿El qué? ¿Qué ha pasado? El Queen Rain Sí Porque como si voy a Si voy a cambiar a A Toxin Rain ¿Has pillado un Queen Rain ya? Gigi, ¿no? Acaba de salir Queen Rain, gente Es el arco mine Que se usa Por ejemplo Para Para Toxin Porque tengo un 100% más De velocidad de ataque Vamos a tirarle aquí Nodo de destreza Y Nodo para aquí Vamos a tirar ya Hacia abajo Eh... Consito ¿Dónde vas? Consito Soy yo Sí Hasta el infinito Y más allá Una zona Una zona Una zona Una zona Venga Vamos a correr Uh... Y a la zona Val La zona Val Míralos Míralos Déjalo Estamos todos ¿Cuál es el problema? Te vamos a quejarse Uy, no lo sabes tú bien Lo está aprendiendo poco a poco Tú nunca te han dicho el refrán de El que no llora El que no llora No mama Pues yo estoy llorando Todo el puto día Y mamas Por lo menos Uh... No veas tú 24-7 Vale, está bien Vale, aquí es posible Pillamos algo de drop decente El power ring A ver Destreza Son unas botillas Con hueco blanco Qué curioso Pero no tienen velocidad De movimiento Es lo que me interesaría Ahora mismo Un yelmo con destreza Lighting resistance Maximum life Eh... Nicro Toma Ven acá Con velocidad de movimiento 15% Uy, qué ricas Soy súper lento, gente Me hace mucha falta La velocidad de movimiento Ahora mismo De hecho, también Otra de las cosas Que voy a hacer En cuanto pueda Va a ser ponerme Armas secundarias Como por ejemplo esta Para ir leveando gemas En paralelo ¿Qué es rushear? Pues rushear es Saltarse la mitad de los mapas No matar bichos Ir directamente al objetivo De la misión Sin matar bichos Por el camino Entonces te quedas Por debajo de nivel Pero llegas más rápido A los niveles finales Del juego Entonces si puedes tradear O tienes suerte en el drop Y demás En general es mucho más rápido Aquí entonces Estamos buscando un puño Sí Puño de oro Míralo como rushe El mamón Además no estoy matando Ni un solo bicho Y aquí debe estar el puño Porque hay una zona De mapa rara Es que ni uno Se los ha dejado Para que tengas algo que hacer Estás entretenido Mira Y viviendo Lo hago por ti Compañero Así me lo agradece Gente Entonces ahora Decís que tendríamos Que volver a tirar A la ciudad Vender Y volver arriba Correcto Sí Al punto de Este Básicamente Tenemos que ir A por el bandido Y a por el otro sitio Ahí el Este Oye otra vez Tenemos que hablar con Ilenia 10% Physical Damage Y Armadura 20% de Destreza 6% de Todas Resistencias Regeneración de Mana Y Daño Elemental Pues el Physical Damage Me mola Pero las Resistencias Elementales Pueden estar bastante guays Gema 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 Depende de lo que vaya a hacer Que tal como vas hermoso A ti te voy a invitar mi Heido A ti también te invito a mi Heido ¿Por qué no? A ti también te invito a mi Heido Pues creo que voy a craftear un ítem Si me dais un poquito de tiempo Por supuesto que no Dale ¿Cómo que no? ¿Qué? Yo te reviento ¿Qué? ¿Lo puedo? Illo Illo Os voy a aprovechar y a comprobar A ver Cabas Amigo Compañero ¿Me dejas fusionar estos tres? Ah No Vale Tengo una espada Una daga Y una staff Bueno Maldito No me sale Espérate Vale gente Tenemos dos huecos en la parte Para quien se quiera venir Episodio 1 Sin el filtro puesto Ya me estaba rayando De tanta basura en pantalla Lada no perdona Lo primero que he hecho en este vídeo Es explicar Cómo fabricar y poner el filtro Goncito Dime Goncito Pues tenemos que cambiar de mapa Necesitamos un goncito Entonces aquí arriba estará el otro mercenario Bueno, el otro no El único El primero Adelante está el primer mercenario Vale Y luego a la izquierda que había Y luego a la izquierda está lo de la gema ¿Cómo? ¿Qué es lo de la gema? Una gema que hay que pillar Vale Vos Bueno, élite más bien Para que hasta arriba lo pones ¿No? El daño de KO Buen daño degenerativo Y espérate que tenga La habilidad cheta Y no esta mierda Vale Si alguien quiere jugar con nosotros Si alguien se quiere unir a nuestra parte Lo único que tiene que hacer es Whispearnos Ya sea vía clan Vía privado Lo que le dé la gana Abrís el chat Arroba Y mi nombre Que en este caso es Goncito Lo peta Con barra bajas en medio Vale Nos van a enseñar otra vez Goncito Lo peta Goncito Barra bajas Lo Barra baja peta ¿El que había antes vale? ¿O hay que actualizar el filtro? Vale, vale Lo que pasa es que el filtro actual Está un poquito mejor Porque incluye los ítems nuevos De esta nueva liga Que por cierto gente Yo ya no puedo pillar más fragmentos No me cagas Cabas Pues Este Cabas y yo No nos llevamos muy bien No sé Yo llevo más que tú Bueno nosotros Porque no nos hemos gastado A verle que uso va Cabas Estamos los tres ya dentro Los cuatro Estamos los cuatro Tenemos que encontrar Tres fragmentos Tres fragmentos Tenemos que encontrar esta vez Vale, tengo uno Yo tengo otro Ojo Cómo se anda el daño ahora O sea Yo ya Ya cobro bien ¿Eh? Me he tenido unas hostias ¿Cobras o pegas? No, no Cobro, cobro Me he tenido unas hostias Como padre Ya están todos A matar ¡Ay, mire! Tenemos un logro De temporada Es que aquí hay bichos muy tochos Y las calaveras no tanquean una mierda Gente El que está tanqueando Que soy yo En esa build Los que tanquean Son los esqueletos No tú No, no Yo estoy tanqueando Me están Las hostias Como vanes Chorizos de cantí en palo Mira, Lila Ojo, explota Que empezó la liga Sí Ha empezado hace un ratillo Ha empezado hace un ratillito Un ratillito Por favor Baneand Voy Mierda No puedo Si, hasta que no entré No se me quitan de la lista Aparentemente Sí, pero sí Vámonos A ver ahora Por dónde salgo Hemos hecho tan rápido Que no le ha dado tiempo A Vale Voy a ponerme este nodo Que es un nodo de gema Y entonces lo que voy a hacer Va a ser meterle la gema Que algo lo conseguir Y gano 20 destreza Luego lo cambiaré Tenemos un peto por aquí Vamos a ver Que nos aporta Si aporta algo útil Para la parte Pues se lo paso Evidentemente Evasión Probabilidad de stun Maximum life Fire resistance Lighting resistance Nada especial Si alguien lo quiere Píllalo tú para craftearlo Si me estoy guardando Todo lo que no estés cogiendo Lo estoy guardando Vale, tenemos aquí el siguiente punto Tiraremos luego Ojo aquí El que no lo tenga que matar Que se salga de la esta Y que entre luego No tengo ni idea De lo que hay que hacerle Yo le voy a decir a todos Que matar Y si luego hace falta Con 20 regrets Lo cambias al que te dé la gana No tengo ni idea De lo que lleva Gon Creo que los mata a todos Porque tienes que hablarlo Tienes que darle a hablar Tienes que darle a la historia Ahora Falta este señor Zodiac El que está lanzando Como ondas blancas ¿Qué lleva? ¿Os sois uno de los dos? El Frost No, Frostblade No, Frost Pulso de Freeze Impulse Freeze Impulse Vale Krauss Si entiendo que es Krauss Pues si te quieres unir Krauss Invitado estás Lo que pasa es que Krauss Como ha llegado tarde Quizás está todavía en el acto 1 Vamos al mapa anterior Y desbloqueamos la parte de arriba O volvemos a ciudad O que queréis hacer Sí Vamos desde el TP Que es más sencillo Tiriti Hay comando para descargarlo De algún sitio A ver cómo actualizar Es que llegué ahora El filtro Sí, os he pasado Os he pasado el link Hace un ratillo No sé si lo puedo encontrar Ahora por el chat El link de descarga El filtro Creo que no Porque habéis estado Spameando antes Sí Sí, mira Está aquí Lo paso yo en un momento Si quieres El link ¿Lo tienes guardado? Sí Ponlo en el chat Por favor O mándamelo por privado Ah, el tuyo No, yo tengo El de NeverSync No Pues Simplemente En el principio del stream Me pasa el link Y lo tengo Bájate el defectuoso De NeverSync Y os pondré otro Para que podáis pillar Escribe NeverSync Filter Y bájate el que está actualizado Hace un par de horas O si no Mete directamente La página De De PoeFilter Creo que es La página Si te la puedo pasar Y de ahí Te lo puedes descargar El Filter Blade No, es que pase El del NeverSync Lo tengo guardado Sí, pásalo Lo que pasa es que si Es posible que el bot Te pare el link Entonces Pásamelo a mí Y yo te lo O pásalo Que te lo bloquee el bot Y yo lo Lo relanzo Es un Mario Porque no es un suscriptor Te jodes No, ya los suscriptores Tampoco les deja Creo que sí Creo que sí Creo que los links Sí, los deja No Ni siquiera Puedo ver el link No me lo muestra A ver Espérate Parmim C96 Aquí está Vale Te estoy huispeando Mándamelo por aquí Vale Este es el filtro De NeverSync Por defecto, gente Ahí lo tenéis Sí, no sé Qué problema Tiene con el tema De Playstation Pero parece ser Que les está dando Un problema Para relanzarlo Teóricamente Con síntesis Iba a salir En Playstation 4 Ojo Pero Escúchame Qué año lleváis Bien, ¿no? No, no, no Ese Ese crométrico No A la saca Eso es el arc ¿No? Lo que está pegando Esos tiros Es Lightning Strike Llego Lightning Strike Y Herald of Purity Que te da más daño Físico Como tengo la conversión de físico a hielo Metes a las tomas Metes a las tomas Oh, macho, como mata a Junzi Todo lo que no sean élites A los élites No les hace nada Sí, es El Essence de Contagion Es de Para limpiar Para limpiar bien Oye, ya veis que sí limpia ¿Ahora qué estamos buscando aquí? Aquí estamos buscando Al Sin, creo Anda Madre ¿Qué ha sido? ¿Una Lightning? Un Blade Vortex Superior Blade Vortex Esto tenemos que ir para abajo A ver, coño Está disponible desde las 9 Hace ya unas 2 horas y media Que tenemos la liga en funcionamiento Síntesis Tres mesecillos tenemos por delante Y si todo va bien Yo espero poder subiros Unas 8 o 10 horas de liga El lunes No hemos encontrado a Cabas En ese nivel, ¿no? No Y debía estar Sí ¿Por dónde vas? Vamos por el Actos Esto es un cromático ¿Eso es un cromático? No Porque me es más A las putas mazas Me va a pasar como con los cinturones Con las mazas Voy a tener que buscarlas en el código Para eliminarlas O redescárgalo como lo tenías Quitando las base chances ¿Las he quitado? Me lo has sugerido tú Pues... Ah mira, aquí tenemos otro Otro trial Claro Claro Pues por eso hemos venido Pues yo he estado en la parra ¿Algún problema, compañero? No, ningún Juegan en equipo, gente Suele ser más divertido Y también Más fácil Estoy encerrado ¿Por qué me cierra? Porque activas la palanquita ¿Y qué? La palanquita es para pararlas Es para pararlas ¿Las cierras? Sí ¿Y entonces para qué eches Iba la palanca? Para pararlas Que se usa para desincronizarlas Para que no vayan las dos antes Vamos, que tú tira para adelante y ya Efectivo Vale, pues ya tenemos desbloqueado El primer laberinto Que si no me equivoco Lo podemos hacer al nivel Nivel 35 puede ser No No, para nada Todavía no nos queda Tres El primero son seis Todos son seis No, ese es mío Me cago en Le he matado yo esa araña Es mío Bastardo Un caos Y yo te mato Baneado Reportado Tomar por culo de la parte No, hombre Quédatelo Quédatelo Que es Bromie No, él llora mucho Pero Que es Bromie Créeme que si te quisiera reportar de verdad Ya estaría reportado Hola, yo no lo he jugado Hola, yo no lo he jugado No juegues con fuego Soy nuevo en el podo ¿Hay momentos donde tendré que sacrificar un ítem con buenos stats por uno malo por los links necesarios para mi build? En principio no En principio no, vale Realmente el tema de hacer los links y tal lo vas a poder poner en cuanto tengas Fusing y Scouring Los dos tipos Scouring, no, perdón Fusing y Jagueler Vas a poder poner los huecos Cualquiera de estos ítems Si tuviera esos dos ítems de crafteo podría fabricármelos Lo que sucede es que necesitas conseguir esos dos ítems Pero en cuanto tengas esos dos ítems vas a poder convertir los huecos y las uniones Se los vas a poder poner a cualquier ítem Por cierto, has hablado con Elena No lo sé Pues vuelve por mi portal, anda Sigo sin saberlo Y yo ¿Y tú has hablado con Elena? Habla con Elena Yo sí Casi se me pasa, pero sí He hablado con Elena El que me da Herald of Ash Herald of Thunder Herald of Feist El Secreter Arctic Armor Y Gold Snap No tengo ni puta idea si alguno de estos me vale El de Ash Sí, el de fuego ¿Seguro? Ajá Haces daño de fuego, ¿no? ¿Y qué me da? Micro Mira a ver si te venden el Soul Rain Anda ¿Quién vende aquí las gemas? Elena Viena No es Helen Helen La puta de Helen A ver, Elena No, Elena no Es Jena Que Helen Helen es la del Es Hylenia ¿Qué quieres que te compre? Soul Rain No lo vende No Cago en O sea que lo dan tarde Bueno, de si ya que nada vamos a estar con el Fantasmilla Viajar a Western Forest Travel to Weaver's Chamber Travel to Western Forest O sea que todo lo que nos queda Es hacia la izquierda Sí Sabes que ya no me quedan más No me caben más Áreas nuevas A ver No eres el único Hermoso mío Soy el único que importa No gente Por favor Y yo te parto ¿Qué coño? Vamos por el acto 2 De hecho llevamos ya la mitad del acto 2 Toda la parte derecha de la ciudad ya la llevamos Nos falta la parte izquierda Y enseguida estaremos ya otra vez Liándola Y yo No ruséis Herald of Ice Vamos a ver si No tengo ni siquiera donde meter las gemas Vámonos Seguimos teniendo un hueco Si alguien más se nos quiere unir a la party Nos cago no más Se nos ha ido antes un par de personas La única condición es Lo que estamos diciendo Que tratéis de no rushear mucho Que vayamos Más o menos subiendo Tampoco se trata de matar hasta el último bicho del mapa Pero que tampoco vayamos Rusheando Ni que nos adelantemos 3 mapas del resto Y nada por el estilo Que tratemos de ir Entre comillas juntos Se supone que estamos jugando juntos Y luego si queda algún ítem Que le viene muy bien a otra persona de la partida Y a ti no Pues sé buena gente y pasaslo Son unos salvajes Van por medio del campo Y yo aquí siguiendo el caminico Ahora aquí tenemos el primer sitio para ir Que es Westland Wetlands Que aquí hay uno de los Aquí hay que ir a por el bandido Y a pillar el punto de arriba Para poder teleportarnos Maokai Pero niveles bajos Recién inicie la season Y mi primera partida de Poe Se prioriza en links O buen ítem Yo te diría que Yo al menos priorizo links Porque de esa manera Me puedo poner una gema De daño con supports Y por ejemplo El ítem más tocho del juego A niveles bajos Es Tabula Rasa Que es un ítem Que solo tiene huecos y links Crouchy Crouchy Esto es el otro lado A ver Es Aquí abajo Joder yo sigo cargando ¿Cómo se anda que...? Luego con Alira Dejarme un portal puesto Porque yo la tengo que ayudar El tema del crítico Y las resistencias Yo me salgo Y... Pero tendrás que crear Una nueva instancia De que te sirve Nuestro portal No Es... Claro Cabas desde aquí abajo Ah vale Lo vais a matar ya Vale Lo hacemos al revés Yo la ayudo Y luego entráis vosotros Y la matáis Esto es que sale Desde la parte un momento No, no La ayudas Nosotros entramos Que él no entre Y que se cree nueva instancia Y ya Pues eso Tenemos que entrar por separado Digo Pero si yo entro Si yo entro Vosotros no entráis Yo entro La ayudo Y os pongo portal Para que entréis vosotros A matarla Y yo me salgo Pero si creamos nueva instancia De tu portal Nos sirve de algo Es mucho más sencillo No, porque no hace falta No, porque si yo la ayudo No la mato Y vosotros podéis matarla Yo me salgo de la zona O sea, yo entro Vale, vale, vale Y os dejo portal No, no, no No, no No Ok Si estás junto a nosotros Nosotros Si estamos en party No puedes interactuar Con ella sin nosotros Creo Claro Si no estáis en la zona Ah, sí Lo probamos No, no Lo podemos probar A ver qué pasa Vale, perfecto Planero Nicro, querido Olhermoso Estáis ya, ¿no? Sí Ah, mira Está No, falta Kraus Sí, pero Kraus Está en Klim Está en En acto 1, ¿no? Sí, Klim Klim es para ir a la prisión Lo tengo Ok Lo tengo Si nos estás oyendo Compañero Zodiac Claro que puedes entrar a Discord Todo el mundo puede entrar a Discord Cualquiera que quiera puede entrar a Discord Lo único que tienes que hacer es meteros en el Dentro del stream Abajo tenéis un link que pone Discord Y entráis y ya está Y estáis invitados todos a no iros Copón Como meten los de los rayitos Con las cargas de poder Cago en su tía Oye, ¿qué pasa con los Power Siphon? ¿Cuántos han salido ya? ¿Listo todo? Yo creo que sí Aparentemente sí Vamos a ver Ni el señor Rapidín A pillar el teleport Porque tenemos que ir para abajo Señor Rapidín Es el señor Rapidín Vale, ya tenemos el teleport En el punto anterior No hemos llegado a pillar el teleport ¿Verdad? ¿O solo me lo he dejado yo? No, porque Habéis ido por Por la vida salvaje No habéis ido por el caminico Que es donde está el teleport No me saquen del clan Que ando de viaje Vuelvo el lunes a casa Voy a daros dos semanas de margen A todos los que no tengáis A todos los que no aparezcáis Voy a daros dos semanitas Porque entiendo que hay gente Que puede tener lo que sea Este fin de semana Y que no entre ya Y los que ya estéis en el clan Me parece mal tiraros sin motivo Entonces voy a daros un poco de margen A los que no voy a tirar Aunque estén AFK Es aquellos que han pagado su plaza O que han pagado varias plazas Que están ya con el rango de De Administradores del clan Coño Que no atino con tus minions de mierda Ojo en la leche Llora Yo siempre All day, everyday Mira que rico Cromático Aquí tenemos la salida del mapa Aquí abajo encontraremos La unión con el acto 1 Que es otro nivel de habilidad Y a la última señorita Que es lo que dices De que la quieres cargar Vale, aquí salíos un momento O sea Salíos de la zona un momento Que voy yo a buscarla No es más fácil Que te salgas tú Que eres el único Que tiene que ayudarla Digo yo, vamos ¿Quieres en vez de gruñir Dejar que probemos lo que le dices? ¿Y no vale que Cuando la encontremos Pillemos un teleport Y nos vayamos a Ciudad Mientras tú haces la interacción con ella? Ahí sí ¿Ves? Eso sí ¿Cómo? La buscamos entre todos La encontramos Pillamos un teleport Y nos piramos todos Y te dejamos solo con ella Haces tu interacción Hablas con ella Y nosotros volvemos Y la matamos Está aquí ¿Ya la tienes? Sí Vale, vámonos a Ciudad ¿Habéis pillado el teleport De esta zona? No, todavía no Pero tenemos el TCE Así que ¿El TP de quién? Yo he creado un portal Vale ¿Consiguido? Ya está Sí, ya estaría ¿Ya has hablado con ella? Sí ¿Te ha dejado? Sí Entonces ahora no solo podemos volver Y matarla, ¿no? Sí Y ahora el que se tiene que pirar Es tú Correcto Correcto Vale Va, como me peta la ciudad Es que hay mucha gente Me va fatal ahora mismo En Ciudad Me va muy bien Fuera en el campo Me va bien Pero en Ciudad ¿Será que estoy como administrador del clan? Si has donado lo suficiente Sí, compañero Está aquí el teleport Patatitosco No sé si estás como oficial Estos son los que están como oficiales No sé si te ves aquí Nada más ya te digo Que de todas formas Te voy a dar el margen Soy nueva en el juego ¿La Ranger es buena? Hola Cezira Pues sí La Ranger es un personaje bastante bueno Lo que pasa es que la Ranger Al igual que otros Mira, tenemos aquí a Cabas Al igual que otros muchos personajes Sí, pero vamos a buscar Primero a Lira Como me pasa a mí con esta Es que es un personaje muy blandito Es un personaje con una supervivencia muy limitada Entonces tienes que Al menos Estará a la derecha Al menos al principio Tienes que llevar mucho cuidado Con los enfrentamientos Te digo un truco Ven aquí Si te fijas El camino aquí Tiene una bifurcación Que está rota Pues por aquí es lo que te indica Que Yo no veo la bifurcación rota ¿Sabes mucho más fácil que eso? ¿Tienes banditas en el suelo? Sí, pero no las veo Ah, vale, sí El bandido Está del lado Del camino Que está el punto Siempre El punto está a la derecha O a la izquierda El camino está por el... No estás aquí, ¿verdad? Podemos matarla Hazlo Matarla, matarla Todavía Xoldier Es el único que falta Por interactuar con ella ¿Está aquí? No, no está ¿Y dónde está? Está arriba FK Debe estar Intentando hacerlo Discord No pasa nada, compañero No somos... No te vamos a morder Ni nada de eso Tomate el tiempo que necesites O sea, bueno No te voy a morder Yo Junzi no lo sé No, no Es un poco violento El señor, pero... Y yo Por favor A ver, vamos a aprovechar Para cambiar Los iconitos De las estrellas ¿Ya? ¿No podemos enfrentar a ella? Nota la build Un poco regulera Supongo que hasta que no Pille unos cuantos links Niveles y demás Nota la build bastante floja Mañana pasado Yo empezaré a comprar Ítems de mierda Vale, ya te puedes juntar Con nosotros Ya la hemos matado Vamos a hacer al señor Cabas, ¿no? Es verdad Lo tenemos aquí Hay que pillar el de ahí Y la araña luego Tendremos que hacerlo de abajo Que tenemos que volver al turno A pillar la recompensa Vale, Cabas Pero eso es lo que podemos hacer Después de hacer la araña Claro Por teleport Al pueblo Después de Del fondo y del de la araña Y vamos a pillar la recompensa Al poblado de otro Yo lo que tú me digas Que eres el Ruser Master Tenemos que pillar uno Un punto Que está aquí a la derecha Lo tengo Realmente Me he dedicado Al final de la liga Al final pues es un poco Coñazo normal Me he metido a solos En fan hardcore Y a ver cuánto tardaban Me cago en la Jejeje Paquetín Que eres un paquetín Se han revintao Hostia, tú Cómo metes este señor Pero yo al menos No tengo reflejo elemental Bueno, tú tampoco Jeje Uy Que es verdad Que con esta vez Me puedo pasar El reflejo elemental Por el forro huevos Qué gusto Tus calaveras Sí que tienen reflejo elemental Jeje Necesito manos Para jugarla A ver, en general Sí Las arqueras Suelen ser personajes Blantitos Que con buenas manos O muy buen equipo Suelen tanquear un poquillo Pero ten en cuenta Van a ser personajes Muy rápidos De hecho son muy buenos Al principio de De liga Para rushear mapas Y eso Pero que no te van a dar La posibilidad De Pues como están haciendo ellos Que se ponen a cuerpo Con 25 bichos Y los tanquean Vas a tener que ir quiteando mucho Y eso hasta que no tengas equipo Para matar Es una putada Es válido Lo es Pero Era un amuleto Pero Ey, tenemos aquí un aval Vamos para allá Compañero Zodiac Que me has preguntado antes Te puedes meter al chat de voz Cuando quieras Tienes ahí abajo El link de Discord Me avisas si Has entrado ya Y te voy dando los rangos Te los puede dar el bot Pero si no Te los doy yo No sé si estás ya dentro Y en ese caso Me dices tu Tu nickname Dentro de Dentro de Discord Ya estoy Entonces serás Foxpillo Supongo No, pero está muteado ¿Cómo te llamas Dentro del Discord? Ey, mierda Maximero Maximero Vale, te veo A verte los rangos Mierda, mierda, mierda Alguien tiene el anillo Que he tirado Ya los tienes Ya te puedes mover Eh, yo no No me he pillado nada El sol Iron ring Estoy dentro también Mi nombre es Tora Pues Tora También te voy a dar los rangos También tienes los rangos Tora Ya te puedes meter al chat Sí Ya le podéis pinchar dos veces al chat Y os unís automáticamente A vosotros De hecho Si me lo habéis dicho antes Os doy los rangos Hace media hora Buenas Hola, hola ¿Me veis? Sí Sí Hostia puta Que si te oímos Dice Virgen santísima Uy, mira Otro logro completado Marcos no Va al play Vortes El primero es completar Tres zonas Vaal Y el segundo es completar Cuatro memorias No Completar memorias Con dos, tres y cuatro puentes Así que ya tenemos Dos logritos de la liga La Tenemos que hacer Tres logros Gente Las zonas están muy guapas Hola Nero Igual No doné una millonada Pero Había comprado Lo de Betrayal Y me sobró algo Compañero Yo ya te digo Patito Que no te voy a tirar De primeras De hecho Me has avisado Cuando esté tirando gente Trataré de De acordarme de ti Y trataré de no tirarte Mi intención es Para hacer hueco Porque hay mucha gente Preguntando por el flan Casi todos los días Es coger Y si cuando la liga Este ya arrancada Que llevemos una semana o dos Veo que hay alguien Que no ¿Dónde está? ¿Se ha podido buguear? No, no Está aquí Está aquí Ah, vale Veo que hay gente Que lleva sin conectarse Dos meses y medio Pues ahí lo que haré Será coger esa gente Y no Y echarla Y hacer huecos nuevos Puede ser que alguien Le diera por jugar Betrayal Y no juegue nada más Aprovechar ahora Que vamos a poblado Para ir Para pasaros por el otro Ok Queda un puto Este parche SRS Se comió un nerfeillo Sí Ha pasado 12 de coste A 16 Ahora va a ser más caro Pero bueno De todas formas No la pienso llevar a niveles En los que lo vaya a notar Mi intención es Y también le han bajado el daño No No, no, no Lo han corregido Ah, bueno Al Bone Hermes Sí Pero al SRS Que también le habían bajado el daño Ah, no Eso no Ahora vamos a Lionel's Watch A pillar la recompensa Que Lionel's Watch Nos da una recompensa guay Y ahora vamos a hacer un huevo de puntos Para asignar Porque nos acaban de dar dos Por matar a todos los bichos Y esta señorita creo que nos da otro O sea, igual tenemos tres niveles por poner Mierda Se nos ha olvidado pillar el Ah El punto No, el punto no El hacer primero lo de las arañas Ahora vamos Sí El mid-maxing del tiempo de Teleport ¿Qué es lo que he dicho? Esa palabra que está Me reporta Bli, 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 bli Bli, bli Bli, 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 bli Bli Eh Vale, vamos a pillar Voy a ir buscando la arañita Este nodo Está por arriba Está por aquí Y estos tres nodos Au La araña siempre está al otro lado Del camino Del teleport Uy, me acabo de teleportar a Klaus Buena esa Buena Gente, mañana qué Le vais a dar con ganas Os vais a unir a mí Y a toda esta gentuza Uy, yo creo que hoy Llegamos a la aldas ¿Y qué más? Sí, sí, sí Seguro ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis buscando? ¿La araña? La arañita Está por la parte izquierda del mapa Tal vez Está ahí arriba ¿Ya la he visto? Son muy rápidos, gente Por un speedrunner en tu vida La encontré ¿Qué peposo? Todos, todos Jajaja Sots Tengo haciendo la madre detrás Vale, vamos a hacer entonces The Weird Chambers Que es otra de las misiones que tenemos ¿Dónde ponen las habilidades y eso? Estoy siguiendo esto Que es el árbol de habilidades de Gon Y los ítems que ya cuando me vaya de por comprar Miraré este, este otro Vale, entonces Ahora mismo estoy siguiendo el árbol de habilidades de Gon Es toda la guía que estoy usando Aquí nos van a dar el aihorn, ¿no? Sí Con esto ya Hacemos Tiramos para arriba Y abrimos ¿Y al siguiente acto? Sí Nos quedan Dos misiones Que es la de matar al bicho O sea, la de abrir el sello Y la de matar al bicho Ahí Cabas aquí ¡Pon un speedrunner en tu vida! Míralo ¿Dónde está? ¡Míralo! Tiene un cabas Ya no puedo subirme más gemas Me falta Destreza Me falta nivel Tengo las gemas a más nivel que yo Vale, vamos a hacer el cabas No avanceis Vamos a hacer el cabas Está aquí atrás Nos falta uno, ¿no? Estaba aquí dentro Creaos Que ya nos pillara Vale Ahora mismo Lo más tocho que llevo Es la de invocación de esqueletos Que la llevo con un 15% de calidad Solo hay que encontrar uno Estaba dando unos pingazos aquí Muy feos Pues todavía no había empezado a generar cadáveres O sea que Menos, ¿eh? Hola, guapo Ni tocar el suelo en los ítems Hola, guapo Siendo que hemos pillado ya todo Sí Ahora ya va a matar bichines A ver si pillamos algún boss Y si no ya pues a salir Mola como estamos rusheando, ¿no? No Sí O sea, lo que es en estos mapas Sí Vale, vamos Tengo mi primer Jeweler Ya puedo cambiar el número de huecos Que tiene un ítem Claro, como tú matas tan rápido A los blanquitos Si quieres una Una build Que os motive Al principio, gente Usad una Una arc Es muy, muy, muy cómodo Ver cómo mata eso Nikko, 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 nikko Dosman, muchas gracias por suscribirte Buenas noches, dosman Bienvenido sea usted Arreglao Yo pago Mikro 9, basta con los 700 vídeos Seguidos que ha subido a YouTube A ver Podéis veroslos o no veroslos Son de Betrayal y de Delve De las dos ligas pasadas Que quería que las tuvieras ya publicadas Entonces Lo importante era eso Que las tuvieras ya No podía dejarlos ahí más tiempo Minen Speed Support Esto suena pero que muy bien De hecho esta Mejor el culo que me hace falta ¿Cuál? Minion Speed Support Me mejora la velocidad de castigo de los minions y todo Lo que pasa es que no tengo absolutamente ningún sitio donde meterlo Métetelo en él Pues sí, debería Lo meto helado O me la puedo jugar con el único Jewiler que tengo Y tratar de meterle tres huecos a la vara Parece un poco pronto, ¿no? Para La vara, la vara, la vara Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo Mierda, me la dejaron un hueco 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 La lié A ver, Jena, querida ¿Me ofreces ya el Soul Rain? O te voy a tener que pegar Ey, Lenia No, ese tampoco Jolín Que tía más pesa Que más, que más, que más me decís por aquí Lo de la cava Se hace cada vez que ves uno Eso te manda a otra dimensión Sí, entras, pillas los nodos Y entonces te da esto, te da comuniones Y uno de las uniones las vas situando Cuando las vas situando Ganas la posibilidad de crear nexos Por ejemplo, yo ahora tengo nexo Hacia este mapa Que tiene algo especial Y hacia este mapa Que también tiene pinta de tener No, no, este no Pero este sí Entonces yo los voy situando, ¿vale? Le pincho y los voy situando donde sea Ahora, por ejemplo, tengo este nodo Al que para ir tengo que venir por aquí Y hacer este recorrido La idea es que llegue un momento Que lo podamos rusear de lo lindo Y bueno, y lo vamos usando Ahora, por ejemplo, si gastásemos esos Se me... Cuando lo recorremos Me desaparecen de aquí Y entonces cada cabas que hago nuevo Me daría un nodo nuevo ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tepeposo A Westlands Casteo Navara No seas vago No tengo materias para carcear nada Pensaba que acabas de empezar Olifuriamento Ya estás intentando romperme la Barlight ¿Cómo es el comienzo de liga? Pues bien Me está quedando un poco así Así el hecho de llevarla a la... A la Summon Pero bien ¿Qué os queda? De hecho es la única misión que tenemos Vamos para adentro, ¿no? Sí, sí Estábamos, no sé Estábamos esperando aquí No sé qué O sea que venga el último Falta torpa Está en el chat de voz con nosotros, ¿eh? Me podéis hablar y viene esas cosas Como un perrico Le hablas y viene Estoy tonto Sí No es nada nuevo Bueno Mañana por la mañana Que no voy a streamear, gente Mi intención va a ser Hacerme la imagen de la build de SRS De hecho, lo que estoy haciendo ahora Mola Pero me voy a hacer una imagen de build No sé Una hora, dos Las que tarde Ya con los ítems Con las preferencias Con todo Me la estudiaré un poquillo Para ver lo que tenemos que ponerle y eso Y ahí lo que trataré de hacer Será que ya directamente mañana Si la página de comercio está funcionando Trataré de hacer mis primeras compras Tengo ya algún alchemy Tengo algún caos Espero que me queden bastantes más Jugar en party tiene la putada De que aunque tengamos muchísimo más Drought Currency Tenemos mucha menos recogida Salvo el rapidillo Cuerpo a cuerpo Con adelante Asumidlo Es una ventaja que tenemos Y una desventaja Entonces Mi intención es que mañana Trate de compensar Pillando equipo Con algo de equipo que me compre Ya podremos carrear duramente Y ahí abajo está el señor Calas Sí Así que mañana seguramente Streamearé por la tarde Y os tendré publicado En Twitter Tal vez La imagen de la build De la SRS Que estoy haciendo Tengo que plantearme A qué voy a transicionar Porque pensaba Transicionarme a la Arc Mines de Kraus Pero parece ser que has recibido Un nerf potente Entonces me lo tengo que repensar Tengo que mirarme alguna alternativa Como me falta mucho Para llegar a Over Elder De hecho La liga pasada Tardé un mes Aquí me molaría Llegar en dos semanas ¿Qué estilo quieres jugar? Uno que mate A Over Elder Puedes mirar Yo me hice La liga pasada Me hice Bastante rápido ¿Te acuerdas Que empecé Con un Con un Spark Inquisitor Pero que luego Me cambié a un Necromancer Te tiraste a Golemancer ¿No? No No me tiré a Golemancer Me tiré a Specter Con el Solrest Con la vara esta Que cada vez que consumes Un cuerpo Invoca un Un espectro De hecho Me lo enseñaste Un día Pues esa va muy bien Yo me hice Vamos Me hice todo el contenido Tranquilamente Porque como realmente La vara esa No la necesitas Linkarla entera Porque con que Estén las gemas puestas Te vale ¿Destruiste Over Elder con eso? Sí, sí Con eso Con Vamos Tengo Luego te paso La La build No me pases El No me pases El paste Link Yo eso todavía no sé O sea Pásame el perfil O algo Y yo te lo pillo De ahí El mío El mío La tengo en estándar Todavía Vale Pues me pasas el link Y le echo un vistazo Y entonces transicionaré De esto a eso Micro Es que pasa El drop Que no lo he pillado Pero si no Vuelve a ir Son unos lentos La coño Estaba empanada La buena empanada A mi hija La empanada Yo estoy aquí a mi bola Mío 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 Mí Mío de una mía. Mola. Realmente porque no han tocado nada que pueda afectar. Tenemos aquí la misión. ¿Qué te llevas? Esa es la red de silla. Todo mal. Buenas tardes noches. ¿Alguna buena página para bajar los filtros para el podio actualizados? Never Sink. Filter Blade. Filter Blade es el que permite personalizar. Toma, Link. Compañero. Me debes tiempo en escarabajos. No corraís. Que no estamos todos. La Summoner en general se come en el endgame. Es que estoy los cargando. Los cargando son muy largos. Deberías empezar a usar PazoBuilding. Es muy útil. Mientras pueda evitarlo, lo evitaré. Porque piensa que es una herramienta compleja y externa que aunque yo aprenda a usarla, tengo que transmitírselo a quien luego también lo quiera usar. Y si les puedo evitar eso, lo prefiero. Técnicamente es un árbol de habilidades en una aplicación aparte que pesa menos que una aplicación web. Es decir, como D3 Planner y tampoco les explico cómo se hace. Les fabrico un JPG. Exacto. De nada. La diferencia es que en el caso de PazoBuilding puedes colocar el árbol de talentos por niveles y puedes deparar bastante las builds por niveles. Kraus, compañero, complejo igual a caca. Y PazoBuilding es complejo. No, no, a ver. Hay quien, no es Kraus, es fuera de evento. Hay quien lo puede hacer sin problemas, pero yo lo encuentro complejo. No, entonces lo aprenderé tarde o temprano, pero si lo puedo atrasar prefiero hacerlo para tener la oportunidad de manquear en el juego y de buscar alternativas y de que la gente a la que le quiera explicar cosas no se tenga que meter ahí. Es una buena herramienta, lo es. De hecho, en Diablo sí conozco esa herramienta. Se llama D3 Planner, pero... Canvas. Sí, vamos a hacer el Canvas. Ahí tenemos una salida también. Faltas tú. Bueno, me sale que tú estás ahí abajo. No, yo estoy dentro ya. Debe ser el... De hecho, tengo la guía escrita. Oler, te la paso por Twitch. Perfecto. Me han dado la por privado, eh. Sí, sí, claro. Ya sabes que si no el bot te... Vale, ya podéis notar. Ya está. El micro... Aquí. Es esta. Entras ahí es un documento que te explica todo. Te explica todo. El tema del leveo, el tema de... Gracias. Y te voy a poner el level 30, level 50, con qué cosas levear. No, el leveo no lo voy a hacer, pero... Luego transicionaré. Nos ha comido, eh. En un momento. Yo es que estaba parado. Vale, pequeño matiz. Tengo encima dos botas de esto. Vale, dos botas de... Del evento este. Son mierda, pero... Tengo armadura, energía, inteligencia, vida máxima y maná. Y otro me da armadura y evasión y recuperación, etc. Ninguna de ellas tiene velocidad de movimiento. Lo digo por si a alguien le faltan unas botas buenas. O malas, o lo que sea. Y craftéalas, a ver qué sale. Uy, tengo tres botas ahora. Tengo algo buenísimo. O sea, la única condición para el crafteo que conocemos de momento es... Llevar tres botas. Tres ítems iguales. Ok. Por aquí se irá a la parte izquierda, ¿verdad? Sí, porque el de la derecha... No, por ahí. Ese yo no entré. Ese es solo hideout. Solo hideout. Vale. Pues, gente del stream, o del vídeo resubido, si lo estás viendo más tarde. La idea es que si hacéis este mapa podéis encontrar un hideout, que es una skin para vuestra base. No es que es solo hideout y nivel. Eso no pasa nada. Realmente no, porque estamos nivel 25 y es una zona de nivel 21. O sea, no sube. Bueno, no será que no sube. Pero, o sea, te rentan más para subir. Sois unos cagaprisas. No es cagaprisas, es eficiencia. Tenéis un petardo metido en el culo hasta la tráquea. ¿Y eso es malo? Sí, porque pica. A mí me siento bien el agustito. Pues, compañero, tienes un problema. Y que eso lo diga yo, es para hacérselo mirar. A mí también me gusta. No me teletransporta esta mierda. Por ir de prises. No sé, lo que estoy intentando estoy de transportarme a ellos, que van por delante de mí. Lo que pasa es que me estaban pegando y no me dejaron de transportarme mientras me pegan. ¿Qué tal estaría empezar con Winter Orb ahora? Winter Orb para Farsa y LV. ¿Cómo lo veis? Sí. A mí no me gusta. A ver, está cheto. Y el nerfero que le han puesto es ridículamente pequeño. Sigue estando muy bien. Sí, está muy bien, pero no es fácil de levear con ello. No es beginner friendly. Justo. Pues entonces el criterio es, si eres un jugador veterano, dale calor, que está bien. Si eres un jugador nuevo, te va a costar más que otras muchas alternativas. La mecánica es la misma que esto. Mira, Nitro. Tienes que hacer esto. Canalizar. Castear. Moverte, castear. Moverte, castear. ¡Guau! ¡Qué difícil! Es súper complicado. Eres un hater, ¿eh? Mucho. No es lo mismo porque tú casteas daño directo. Con el Winter Orb lo que estás pillando es unas cargas y tienes que llevar... Sí, pero la mecánica es castear y moverte. Castear y moverte. Sí, pero no. A ver equipo, vamos a hacer un botekí. Tenemos al Hitler. Aquí hay un botekí. Aquí mando yo que soy el líder de la party. Exactamente. Aquí manda minete. El que manda, manda un que mande mal. Uy, no había oído eso nunca. Cupón no es viejo ni nada. Seguía sin haberlo oído. De hecho, la guía también es muy vieja y tampoco la he oído. Ay, qué bien. Estoy matando señores con resistencia a fuego. Porque no solo es resistencia a fuego. También es físico. Las calaveritas también hacen daño físico. Tú calla, Krauss. Este señor es el que... De hecho, en mi Overlay sales ahí como en Furiavento 1. Con un mísero beat y estás siempre en mi Overlay. Como eres el último beat donator. Wow. Tenemos que volver a conseguir todas las recetas de nuevo. Tengo la primera. Mira. Venga, hasta luego. Correctito. El que la velocidad de movimiento. El que me... No, la que no me ha dejado. Lol. Tengo que ir al pueblo. No, la que no me ha dejado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? No me ha dejado. El que me amas con mis beats. Pero mucho. Especialmente de que no te puedo petar el Overlay. Y lo que me ha costado, eh. Queremos a este señor. Pero ¿qué ha pasado con la receta? No, con la receta nada. El señor que no ha dado la misión y no puede abrir la puerta. Le sale cerrada. Ahí ya está. Ah, vale. ¡Las prisas! Los señores que rusean. Eres un hatter, eh. Ese ha sido más gracioso si me hubiese pasado a mí. Bueno, a ti ya te ha pasado. El speedrunner. Es verdad. La mierda de luz. Aquí el speedrunner. Claro. Puedes ir muy rápido si te dejas la mitad de las cosas. Normal. ¿Qué recomendáis para empezar a alguien que no tiene idea de Poe? Yo te recomendaría jugar con gente. Sí. ¿Ves esto? Esta habilidad y esta. No necesitas más. Estas dos. Y haces así. ¿Cómo se llaman? Tiki. 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 Contagion y Essence Drain. Y ya está. Vale. Contagion y Essence Drain. Son dos habilidades en área bastante buenas. Meten... De hecho ahora están recién buffadas. Meten... Tenemos ahí a cabas. Meten como un debufo. Y les va como un desangrado y les va bajando la vida. Pues están muy bien porque ahora mismo están fuertes. Que se busquen una guía. Sobre todo. La guía es principalmente para los puntos del árbol. Porque el árbol es relativamente complejo. Y es de ayuda a que sepas que deberías usar o dónde. La guía es muy buena. Es de mucha gente. También si no vas con prisa. Dedícate a hacer esto. Dedícate a hacer los nodos y avanzar y eso. Porque no hay ninguna necesidad de que rusées. Y ahí vas a ganar experiencia. Vas a sobrelevearte. Sobrelevearse los niveles están muy bien. Para tratar de... De ir luego más sobraete. Nosotros ahora por ejemplo vamos con nivel 25 en una zona con bichos de nivel 23. Pues vamos cómodos. Pero en el momento que eso no vaya bien. Pues no vamos cómodos. Ahora por ejemplo me están poniendo hasta arriba. Se me ha juntado muchos bichos. De hecho me van a matar. Porque no tengo puntos esqueletos porque se me mueren. Hola, guapo. Primera carta. Me han puesto hasta arriba. En un momento. Arregla. Ya está todo, ¿no? Juraría que sí. Sí, porque esto está avanzando muy rápido. Vale, que nos suelta un sapire flask. Que nos da resistencia a frío. Y un montón de penáminos. Supongo que lo tocho ahora lo habéis pillado dentro. Voy a... Voy a visitar a este señor. Pues... Te voy a tu hideout. Sí, para hacerlo de... Para hacerlo de la combinación de las tres botillas y ya seguimos. ¿La incinerata está bien o es mejor el Winter Orb? Yo estoy viendo cosas buenas de Winter Orb. Las dos son skills de channeling. De canalizadas. Y las han bufado. Así que están muy bien. Pero el Winter Orb es generalmente mejor. ¡Ojo! Vamos a ver qué nos da. He sintetizado una bota nueva. Evasión. Evasión. Maximum Life. Y... 21% de rareza de los ítems. Pues no sé qué tiene de especial. Lo veo bastante del montón. Debería de ser la base. La que te ha cambiado. O sea, lo que es la bota en sí. Tiene que tener un colorcito diferente. Sí, tiene un colorcito diferente. Pero ¿y qué? Las cualidades son una mierda. Pues... Que te ha salido una mierda de... No he terminado de entender cómo funciona el tema de la síntesis. Pero tranquilos que lo acabaremos entendiendo. Sí, sí, sí. ¿Qué fem? ¿Avanzamos, no? ¿O hay que hacer algo más en este nivel? Claro, no. Avanzamos. Estaba pillando a bichos ya que estabais fuera. ¡Míralo aquí! ¡Estaba sobreleveando más! ¡Qué jate! O me decías a mí como rusher. Claro, no abrís los cofres. Así me maneja que salgo un mirror. Los mirrors solo salen en los cofres de Betrayal. Nada. Te puede salir en cualquier sitio. Levantas una piedra y te puede salir un mirror. Gente, os juro que como me salgo un mirror, clono un blanco. Clonas una tabula. De hecho, lo clono y lo cuelgo en internet. Clonas eso, lo cuelgas en internet. Te digo que visitas, seguro que te llevas. Y hate también, y report. Creo que no, ¿eh? Creo que solo vale para ítems de armadura. Uf, qué pena. Te lo escuchas, clonar un blanco también tiene su delito. Mirror Calandria, para quien no sepa nada de ese ítem. Es el ítem más raro del juego. Aparece uno cada 5.000 o algo así. ¿Qué haces por ahí abajo, compañeros? Estamos en el siguiente nivel. ¿No te habrías encontrado con cavas? No. Esto es la misma zona. Eso pensaba yo. Aquí vamos a rusear un poquillo para que Kraos no nos pueda pillar nunca. Lo ha puteado. Mira, receta. Es cierto. Es peldamage. Nos hemos dejado la mitad, seguro. ¿La receta? Esto me viene bien y todo. ¿Receta? Sí, seguro. Vamos. Segurísimo. De todas maneras, las recetas son para algo que no sirve para nada, que es craftear. Y yo. Madre, ¿y tú cómo lo ponemos? Mira cómo baja. La cantidad de palos que se está llevando. Reaparece. Te voy a poner hasta arriba. Mira cómo cobra. Me has dado un poquito de zapatilla. ¿Un poquito? Buenas a todos. Hola, Enkel. ¿Qué piensan de empezar con Toxic Ring? ¿Es viable esta liga para empezar? A mí, personalmente, Toxic Ring le tengo cariño y me parece muy buena para empezar. De hecho, con el radio de acción que tiene y eso, la encuentro bastante válida. ¿Pero la moneta de las cargas? No, no es el de cargas. Es el Karui. ¿Y vas a Toxic Ring? Tornado, ¿eso de esta liga que tal está? Si lo quieres. Igual que la anterior. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? Es el del Karui. No, el de Speed, el de Projectal Speed, Projectal Damage, sí. ¿Lo quieres? Sí, vamos, si no. Pero además ese es barato, si lo quieres tú, cátelo. O sea, luego lo pillo. Es más, creo que aquí atrás había una... No, pues no. Juraría que había una receta por aquí. Vale, pues ya estamos en el acto 3, gente. Acto 2 terminado, acto 1 terminado, acto 3. Estoy usando una Sumo Raging Spirit, es decir, invocar calaveritas que matan por mí. Vale, aquí tenemos a Cabas. Vamos a pillarle la memoria, que este señor estaba mal de la cabeza. Pobrecito, no es culpa suya que tenga Alzheimer. Uy, qué buena bienvenida. ¡Ojo, ojo, ojo! Que nos come. Tengo uno. Vale, el otro está aquí. No tiene torba. Hostia, esta vez ha sido un poco agresivo al principio, eh, lo azul. Necesito... He visto simple robo y he dicho... No era, ¿no? ¿La tabula? No, 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 no era. No, no era la tabula. No me acuerdo el nombre, pero es una basura. ¿Qué es? Menos tonterías con mi único, eh. Que te parto. ¿Cuál era? Covenant, creo que se llama. Las tabulas también llegan... Thousand Ribbons. Eso. Ah, es la mierda de ese. ¡Fuera todos! Me quedo solo con Nicro. ¿Yo qué? ¿Pero por qué yo? ¿No me irás a culpar a esa puta basura? No, no tengo ni idea de lo que es, pero si lo están rayando, por algo será. Porque son unos hater, unos rusos. Que no se paran a craftear como tú. ¿Cómo debe ser? Para craftear ya te vas a solo, es el fau. Pues porque Nicro no quiere que es un pussy, ¿qué si no? Correcto. Bueno, ¿cuándo viene el señor? Ah, ya está aquí. Y mira que simplificaron el crafteo. Está muy complicado. Uh, sí. ¿Qué falta? ¿Va por matar? Bueno, ¿qué? ¿Te levantas o no te levantas? Ahí hay aquí más. Hay aquí más soldados. Clarisa, compañera. Ahora sí, ¿no? Yo me he perdido. Tpate. Ahora ya está aquí. Ah, es que se ha ido ya para el encarpe. Necesitas liberar a Clarisa para poder entrar ahí bien. ¡Uy! Cofro amarillo. Un joyero. Necesito gente. De hecho, creo que ese es el que necesito. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si con un poco de suerte me tocan tres huecos. ¡Oh! Me han tocado tres huecos. ¿Tres azules? Uy, tengo tres azules. Venga, fusing. ¡Oh! Ya está, que tengo un 3L. Que me ha pillado la... ¿La qué? Igual si es yo. Sí, yo he pillado una garra. Toma. Es la pezuña. Vale, pues ya tenemos... Lo bueno de este arma, gente, es que me da más un nivel a las gemas equipadas de fuego. Y la de Summon Raging Spirit es de fuego. Es de fuego. Así que acabo de subir un nivel a mi gema mine. Aquí tirar para la derecha. No vayas hasta abajo del todo. Porque no tenemos nada que entregar. Me hay que ir primero a por todo el mal. El chico que juega a Ranger, ¿algún consejo que no estoy entendiendo nada? ¿Yo? Ahora mismo no estoy jugando a Ranger como tal. Vale. ¡Hala! Es el consejo. Cezirat, creo que es a nivel 12, te ofrecen Toxic Rain. Es una habilidad que tú simplemente tiras, hace una salva de flechas y donde caen genera una especie de nube de ácido que mete un debufo de veneno. Está bastante bien, es una build bastante sencilla. Entonces tendrías que hacer lo que se conoce como Hit and Rain. Que es que disparas y evitas, disparas y evitas, disparas y evitas. De esa manera te debería de funcionar bastante bien, bastante cómodo. Y luego no tanquees. Intenta no tanquear nada. Trata de evitar el máximo posible daño hasta que tengas suficiente daño para que la curación sea superior al daño que recibes. Joder, que mal me van las ciudades. San en campe va muy mal. Micro, no anda el filter que pusiste. Me tiró un error. Es posible que has tirado un error de... Porque me has dicho que el Ideas no se ha subido bien. Sacaros el filtro neutro y mañana os lo publicaré bien. Bueno, ya estoy en la ciudad. ¿Vosotros dónde coño estáis? ¿Habéis tirado ya el filtro? En el siguiente. Por qué rápidos. Sí, yo he bajado solo por dejar el único que estaba llenito. Así que no me da tiempo de hacer las interacciones sin pillar las misiones. ¿Cómo va tan mal la ciudad? Es que realmente no hay que pillar misión. Aquí hay un montón de interacciones. Sí, pero no pillas ninguna misión hasta que no abras crematoria. Porque luego tienes que ir a los sewers. A donde la mierda. ¿En qué idioma me estás hablando? Que las misiones que te dan ahí da igual el orden que las hagas. Puedes hacer primero la misión y luego volver. ¿Así mejor? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Y yo te reviento. Que hasta que no salvas al hermano de la Clarisa. Y no te arrastras, ya ves. Un novio, no sé qué coño es. El Sintesis eres random. Teóricamente no, pero nosotros también no sabemos cómo funciona. No sabemos cómo sacarle lo que nos dé la gana. Le estoy con vosotros. Uy, un amuleto. ¿Sabéis que iba sin amuleto todavía? No es coño, iba sin amuleto. No he tocado ninguno. Tal cual rozaban en el suelo, rebotaban. Habéis picado todos. ¿Sí? Sí, pues mira esto. Hola, joder. Yo también tengo de eso. Raijin no es proyectiles, ¿no? No. ¿El qué? Vale. No, proyectiles es proyectiles. Proyectiles no son, no. ¿Raijin no viene de Rage? Sí. O sea, que es algo así como... Si lo dices por SRS, es como sumonear... Locación de espíritus cabreados. Correcto. ¿Estás jugando la de SRS Rain o Soul Rain? Estoy jugando la de SRS Rain por ahora, porque todavía no me han dado el Soul Rain. Ah, ok. ¿Soul Rain es la habilidad nueva esta? Que tiras como si fuera multishot, pero de espíritus. ¿De caos? Sí, correcto. Bueno, tiras uno. El resto es con múltiples proyectiles. Es como el... Es como... No sé, tiene como una estética similar al... Al embrújo, al poseer del meikorujo, el diolotel. Sí. Sí, compañero, pues... Yo estoy usando el filtro ahí, no me ha dado problemas. Debe ser que... Debe ser que a alguno de los audios le ha pitado. Tened en cuenta que ahora mismo NeverSync está sobresaturadísima. Se está bajando el mismo... Se están bajando filtros, cintura madre. Tened paciencia. Ponedos... Ponedos un filtro NeverSync neutro. Y mañana trato de subiros el mío a donde sea con... Con todos los... Subiré a Dropbox con link de descarga, con los audios y con todo. De hecho, a lo mejor incluso lo personalizo un poquito más para que el Exalted tenga su propio sonido. De eso que os van a caer 25 Exalted por minuto. Pues que por lo menos. Lo tengo. Queda otro, ¿eh? ¿No? Sí. Ah, vale, ya no. No. ¿Eh? ¿Eh? No. ¡Oh, yes! ¡Uy, uy, uy! Y de lo que tú crees, un metro. Ya sabes cómo sigue. A buen entendedor... Dios le ayuda. Ojo, como rusea. Como rusea está bien. ¡Ay! 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 Ha dicho fuera, me tenéis ya hasta el Toto. Largo de aquí. No, he sido yo. Estaba probando. Se puede hacer que vaya más rápido. ¿Y cómo se hace? Te aparece encima de las habilidades como un botoncito que es como una flecha de fast forward. Pues no lo uses. Ya, ya estaba. No sabía lo que era. Escúchame, pues ya lo voy a usar. Me cago en... ¿Qué le dicen? ¡Nada! Tú calla. Estamos buscando la alcantarilla, ¿no? No, estamos buscando el crematorio. La alcantarilla es lo primero que hay. Por aquí, a la derecha. No. Bueno, esta zona la ruseé yo a muerte. O sea, la farmeé yo a muerte la primera o segunda vez que jugué. Estuve haciéndola y rehaciéndola mil veces. ¿Por qué? Porque quería farmear nivel, porque me veía mal. Y lo que hice fue sobrelevearme y me puse 12 o 15 niveles por encima. Y entonces ya avancé. Cuando chapé el primer stream me tiré como dos horas jugando solo en ese mapa. Madre. Ya empezó la nueva liga, sí. Ha empezado a las nueve. Ha empezado hace tres horas y media. Pues mira qué es coñazo este puto mapa. A mí me ha molado. Me ha pasado muy bien. Otra memoria. ¿Estáis ya adentro? ¡Hijo! Me cago en la puta de los que me habéis echado, cabrones. La habéis activado antes de que yo estuviera adentro. Y tal cual he aparecido, he aparecido en lo azul. Son unos cagaprisas estos señores. ¡Malditos seáis! No, me ha caído por ahí. Yo os desprecio. Cuidado. Todbar. ¿Los he hecho? No, no. Que los he hecho, eh. No los heches. Que tardó cero coma. Que los desprecien por cinco segundos. Este se les va a estallar el petarra. Se los voy a hacer estallar yo. Le voy a meter una cerilla por la garganta. Dame el drop antes de que salga, que se jodan. Dame el drop, dame el drop. Pero dámelo, hijoputa. Dame una mierda. Hasta que no salgamos, ¿no? Malditos seáis. Anda, mira. Me han salido encima de un jeweler. Yo debería ir a dejar cosas. Claro, no has vendido antes. Ha sido directo. ¡Gonsito! Ven a ser para acá ¿Ha aparecido ya por fin o qué? Ah, me dices a mí Y yo para qué voy a ir ahí Y yo no soy Gonsito, yo soy Gonsaito Gonsito No he puesto esta ilpa de demostrarle que es una mierda, gente En mis manos, basura pura Me saldrá El laberinto está aquí arriba Lo voy haciendo mientras llegáis ¿Dónde es arriba? Pues arriba ¿Por el puente o por la izquierda o antes? ¿Por dónde estoy yo? Sígueme a mí Sigue el sonido de mi voz Ahí, 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 que me quedo Que pronto empecé la liga Ahora está descargando 9 GB Sí, sí, había parche de 9 GB Del 3.6.0, creo que es el parche El actual Dentro de una semana ya estaremos con el parche de mejora De corrección y equilibrio Anda, mira, un VAL ¿Dónde? Ya no Había una vez Y que conste que no lo he cogido yo ¿Dónde está? Yo tampoco Se dejan los élites Me roban los VAL No puede ser, ¿eh? Se dejan el drop de élite para que no llores Receta Necesitamos aún, gente Tú, deja de huir Y se murió No se ha muerto porque no puede morirse Que si no Las misiones de caos las hacéis Cada vez que lo veis O pasáis de eso ahora Las estamos haciendo Para pillar lo que son los niveles Pero realmente yo por lo menos Los estoy poniendo ya aleatorios Hemos hecho uno antes Uno de estos puntos Tenemos aquí otro Que de hecho Me están desapareciendo conexiones Sí, porque Tienen un tiempo O sea, tienen un número X De usos Pero no hemos llegado a entrar No las estamos jugando Pero no es que tengas que entrar Es que Creo que va en función de Las veces que uses O sea, que entres a por más piezas Como los turnos de los otros Como si tuviera cinco turnos Y cada vez que yo entro una memoria Pues gente nos está jugando las conexiones Ahora me faltan un montón ¿Alguien le han dado a Assassin's Mark? Ahora mismo Entonces entiendo que este y este Van a desaparecer ahora ¡Oh! ¡Por fin! ¿Quién las vende aquí? ¡Soul Ring por fin! Gracias, señor Pero me parece raro Aquí hay dos de las habilidades nuevas No hay nada más ¡Soul! ¡En serio! ¡Oh! ¡Mira! 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 Suena bien, ¿no? Esto fuera... ¿Qué es que te me dais? Eh... No lo vi No hay problema, compañero Pues estábamos haciendo eso Pero estoy viendo que Realmente lo que tenemos que hacer Es de vez en cuando Backear y usarlos Por aquí tenemos el número de turnos Que le queda Este, por ejemplo, le queda un turno Teóricamente ahora voy a perder Este nodo, este nodo y este nodo La próxima vez que hagamos una misión de cavas Entonces tendré que llevar cuidado con eso Creo que es así Creo A la que las vendas hacen Yo los he puesto hace tiempo Y no me ha desaparecido ninguno Me llaman desaparecidos Pero... ¿Por qué? ¡Joder, Max! ¿Qué le pasa? ¿Cómo se llama ahora en esta liga? ¡Meteré las bolas llenas! ¡Bolas llenas de Chile! ¿Cómo lo sabes? Porque se acaba de conectar Nivel 18 ya, máximos No he hablado con Hagan Hay que actualizar el filtro Sí El que está jugando con ese Endrein Que la prohíbe la nueva maldición Condenación Hace más daño que la habilidad ¿Qué nivel vas? Vamos por 27 Se puede entrar en la guila La guila ahora mismo la tenemos petada De hecho, el que más nivel tiene ahora mismo Que yo conozca Están en 35 36 O sea, gente que está rusheando 37 Tengo por aquí un Hero Farm Este señor es un crack Que nosotros estamos haciendo de una forma muy liviana O sea, estamos sin rushear a muerte Vale, pues Kefen, avanzamos O sea, claro Hay que ir al siguiente De hecho, seguro que se ha quedado aquí atrás Diego y Tepe Pozo Tepe Pozo Gente Un mes Para ver qué pasa en Westeros Quiero saber qué pasa en Westeros Cuando se puede entramos ahí Sí Tengo intención de Tengo intención de Ampliar la build de aquí a poco O sea, la guild De coger y abrir huecos Ahora mismo No tenemos más huecos Pero espero poder tener algún que otro huequecillo Dentro de poco Illos Relajad las tetas No puede entrar Buena esa No, porque tienes que abrir Sus maldigo Sus maldigo Hay alguna guild Hay varias Yo, aparte de la mía Que está aquí Está bien Está bien por ahí la de La de Mako Power Y no sé si habrá más en Castiano Imagino que sí Imagino que Anobis tendrá alguna La ha cerrado Ya no entra más gente La de ADN Gamer ¿Y por qué la ha cerrado? ¿Por qué está llena? Está llenísima Está hasta los topes Por favor, la nuestra Que está con 250 miembros Vale, ahora sí Ya estoy en las cantarillas Estamos inyo Que haga una Winter Orb Energy Shield Me arruino Porque estará todo lo que Energy Shield carísimo Con Life ¿Winter Orb a Life O Energy Shield? A mí personalmente Me gusta más Energy Shield Que todavía no ha llegado Aunque esté ahí Estoy encargando Compañeros Ya estoy Tírale millas Son tomajos Me esperan No tiene nada que ver Que Jociles esté flagelando Por el camino Oye, pues Mola un huevo Hostia, está guapísima La forma, ¿no? Sí Y de hecho Tiene un daño potente Mete que no veas Mete que no veas Y solo tiene una maldición La llevas muy soporteada No No tiene nada Solo el daño extra Que le da Al poner una maldición Nada más ¿Qué sorpresión es esa? La casteas Y Aplica la maldición Que tengas Linkada a ella Y por cada maldición Que aplique Aumenta el daño Un 25 Hasta un máximo De 75 Y eso con una azul mantel O algo así No podría A ver, alguna manera Cominarla Para llevar 25 maldición Ah, tienes que aplicar A maldición A llevarla Claro, tengo que aplicarlas Y hay un cap No las aplica la misma Sí, sí La aplica la misma habilidad Pero tienen que estar linkadas Sí Es un máximo de 6 Es un máximo de 5 Correcto No, no, no Mierda ¿No te hablas muerto? Muerto no Me ha echado Es diferente Que nos hace falta Que nos carrees ¿Ha caído una carta O una gema? Hola, guapo Eh, disciplina ¿Dónde está el botón S Que dice que hay encima De las habilidades Para que esto vaya rápido? No lo sé Lo tiene que tener uno De nosotros Hola, guapo Ay, que lo tengo yo No, es brome No, pero se está cerrando rápido O sea, que alguien se lo tiene Pues yo no he seguido Guau, que de cosa Vale Eh Todos brutos Nos quedan Tercer El strongbox Aquí No ¿Llevas más nivel que yo? Aún más o menos igual ¿Qué nivel llevas? 27 8 Pero vamos, recién sufrido Sí, sí O sea, más o menos Aquí también había un hideout Pero ya los tenemos todos Yo no Y si matáis al bicho Mejor que mejor Gracias ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está para el bicho? Fine de hacer platinum boost ¿Lo tenéis el tercer platinum boost? No, arriba Está al lado Queda un hueco en la hermandad He contado 249 Pues ya estás en la guild, compañero Ah, me estás avisando por si alguien se quiere unir Pues adelante Si alguien se ha pirado en la hermandad Nos queda un hueco Algo ha caído por ahí Está aquí el hideout Por si alguien no lo tiene Está aquí arriba el boost Sí, está aquí Como podéis ver, gente No he invertido absolutamente nada en la build de momento Y estamos aguantando Estamos avanzando Nos va a tocar avanzar un poquillo más Para poder darle utilidad En cuanto pillemos algún pet o algún ítem Mira, aquí está el hideout Tendrías que entrar y limpiarlo En cuanto avancemos un poquito más Podremos empezar a pillar algún ítem Los ítems de esta build son muy baratos Lo que se potencia sobre todo Es el incrementar el daño a las pets Y pillar un poquito de nivel para las gemas No es nada difícil También hay anillos que le vean Que suene el nivel de las gemas Que eso también lo vamos a hacer en su momento O sea, no es muy compleja de potenciar la build Y ya estáis viendo que de momento tira bien Me mataron Bueno, un culeo ¿Te hacemos un portal? Sí, porfa Cuanto me cargue te lo abro Abierto ¿Qué build recomiendas para este parche, maestro? ¿A quién te diriges? Yo personalmente he estado viendo bastante bien la que he estado usando Junci ahora Que es de... ¿Cómo se llama? ¿Essendrain? Contagion Essence Drain Eso Contagion Essence Drain ¿Qué personaje es? Trickster Shadow Shadow Un Shadow, Trickster, Contagion Essendrain Ahí tienes el nombre Correcto Las gemas son Essendrain y Contagion Y Contagion Muy sencillo de jugar Suelto un área que mete un debufo Con un veneno Que por cierto, gente Efectivamente me están desapareciendo los nodos Según vamos avanzando ¿Sí, no? Sí Me han desaparecido los nodos Pero voy ganando nodos nuevos Así que Puedo reponerlos De todas formas Cuando nos dediquemos a hacer mapas Ya No, si esto Vamos Dios Entiendo que eso Vale, está aquí el nodo que nos falta Hostia Llevo detrás a medio mapa ¿Eh? Nada Limpio La polla Está limpísimo Lo que mete esta cosa Es obsceno Lo tendrán que balancear Esto es baneable por lo menos Lo tendrán que balancear Pues ahora nos vas a hacer un carrito de la hostia ¡Oh! Tengo yo el botón Tengo yo el botón Los he hecho No jodéis Y además que con el Al haberle metido el temporal change Los ralentizo muchísimo O sea No hay manera que nos maten con esto Bueno Maravilloso Que te manden a ti Ahora restos mortales A vosotros tampoco Si estáis cerca No habéis ¿Habéis ido acied a entregar? Los bustos O el todo ¿Y los lleváis encima? No Encima Encima Vale, vamos a aprovechar este teleport Es maravilloso Vale, ahora tenemos que hacer el trial De Atagumas Hostia, meto menos 10 O este bicho es muy tocho O meto menos 10 Qué dolor de hombros ¿Cómo no? ¿Me habías dicho de aprovechar A ir a la ciudad? Sí, pero estamos con un edito De camino al portal ¿Ah? Eh, no ruseis No ruseis No, yo no he ruseado He ido al mapa Y he ido a la ciudad Eso no es rusear Pues definitivamente gente Y de hecho no estoy solo O este bicho tiene una vida de la hostia O vamos muy mal de daño Yo voy como la mierda, eh Que ya viene Tito Junzi No, no, lo hemos matado Pero hemos estado un ratillo pegándole Voy a empezar con un marauder Molter Strike Que es algo lento Pero lo sé usar ¿Qué hacer chicos? Para viciar como loco Dale calor, compañero De hecho Eh, tenemos Aparte del Discord Tenemos, eh Hay 250 miembros en la guild Podemos montarla Y learle Y juntarnos Cuando queráis Y podemos hacer cosas buenas Ah, que he venido yo Todos se han ido No me quiere Te huimos Normal Nos queda este Y el de Ahora vamos a tirar ahora Hacia aquí Si queda uno Ah, vale Si nos queda el de Vamos a buscar Bajar A pillar este nodo Nos queda este El de las plantas Que es antes de Si Podemos hacer ascendencia Antes de Del boss de rayos Jejeje No corras No corras No corras Que ¿Por qué no quieres que corra? Porque igual nos parte La ascendencia Porque no es un nivel todavía Si Nos faltan 5 niveles Al menos a mí Si Si, pero por eso Pero tenemos que Todavía hacer Todo el tema De Del sello Y Y pillar Tomamos O sea Coger todo lo del Templo del sol El templo de la luna Los muelles Ir luego a los jardines Pillar la librería Pillar el Trayal La librería Bueno, si Si Es una gema Y yo pare Que hace mucho ruido Jejeje Y esto no hace ruido Casi ¿Dónde está el segundo Trayal? Que yo me lo he dejado Te lo pone El segundo Trayal Si llegas a Sarnen Campmen Te lo pone Vale Si has estado ahí Si no No paro De teletransportarme A Krauss Creo que ya van tres veces Creo que me va Es de copas Hoy Si, si Pues nada Hablando de copas Te he echado un sorbito ¿Qué te parece Krauss? Te he hecho una mano Voy a aprovechar A ver esta tontería Para reiniciar La grabación Gente